Vamos a seguir cantando el nombre del Señor para esta noche El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermana deja que se mueva dentro de mi corazón Alabad al Santo de Israel 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 Viva el Rey, viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Levanten la mano, viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Y cantemos con júbilo y con gozo y gritemos ¡Cristo es el Rey! Y cantemos con júbilo y con gozo y gritemos ¡Cristo es el Rey! Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 amén Los de Chiché un grito de judío, los del Temal un grito de judío Arriba, arriba esa manita, arriba la cabeza, todo el mundo apañando Arriba, 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 eso Alabad al santo de Israel, alabad al santo de Israel Alabad al santo de Israel, alabad al santo de Israel Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Levantemos las manos a su nombre, que la gloria Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para él Viva el Rey, viva el Rey, viva nuestro Salvador Viva el Rey, viva nuestro Salvador Aleluya, 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 amén Todos, todos, todos con sus manitas ahí por favor La gente alegre, la gente contenta La gente libre por la santa del correro Aleluya, 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 alaba, alaba Que siga el mambo, que siga el mambo Que viva Cristo, diga a usted que viva, que viva Cristo Que viva Cristo, que viva el Rey Que viva el Rey, viva el Rey, viva el Rey, viva el Rey Le damos aplausos a Jesús por favor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.